La ludopatía está reconocida como una enfermedad y muy grave. En España afecta a más de un 5% de la población, es decir, a más de un millón y medio de personas. Hay muchas familias arruinadas y desestructuradas a causa de la adicción al juego. Por ello, asociaciones como la Arcama son necesarias para ayudar a enfrentar esta enfermedad y rehabilitarse. La ludopatía, más o menos aquí en la asociación, estamos hablando de unos dos años de tratamiento. Lo que hacemos es reeducar a la mente a convivir con el juego. Esto no tiene cura, esto es para toda la vida. Pero aquí enseñamos, mediante algunas técnicas, a convivir con ese juego. Más de mil socios constituyen esta asociación, donde los jugadores rehabilitados sirven de modelo para aquellos que están inmersos en el proceso. Las terapias individuales y especialmente en grupo para enfermos y familiares son la clave para luchar contra esta enfermedad. El desarrollo de estas terapias, conversando un poquito con todo lo que nos ha pasado, nuestras experiencias, nuestras vivencias, apoyándonos unos a otros, y un grupo de familiares y otro de enfermos. Y luego tenemos ahora actualmente dos psicólogas aquí en Ciudad Real y son las que pasan un poco de terapia individual. Los datos son preocupantes y, según los expertos, la ludopatía podría llegar a considerarse un problema de salud pública. Gracias. Gracias.